Estimados amigos televidentes, estimados amigos oyentes, amigas que nos siguen también a esta hora de la noche a través de Polar, Polar Comunicaciones, muy bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Conversando la Noticia, correspondiente a este día martes, el martes 27 de octubre del año 2015, ya en la última semana de este mes de octubre, en realidad en las últimas horas del mes de octubre, la última parte del año se nos está yendo muy muy rápidamente este año 2015 y ya estamos para conversar la noticia efectivamente con nuestro primer invitado en la oportunidad en esta ocasión, con quien es director general director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la región metropolitana, también de la región de O'Higgins, del Maule y de Magallanes y ha llegado en las últimas horas aquí hasta la duodécima región de Magallanes y la Antártica chilena, han sostenido una serie de reuniones con autoridades locales para ver todo lo que son las líneas de trabajo que se están llevando a cabo indudablemente también acá en Magallanes, así es que inmediatamente le vamos a dar la bienvenida al abogado Pablo Quesada, que nos acompaña en esta oportunidad. Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos y saludos, buenas noches a las personas que nos están viendo y escuchando en sus casas y siempre con un director de un servicio público es muy grato poder estar en contacto con la gente, sobre todo en programas que son tan tan escuchados y tan vistos también. Muy amable don Pablo, bueno para nosotros también es muy grato evidentemente poder conversar con usted, más aún que no habíamos tenido esta ocasión y por otro lado considerando el hecho de que usted viene asumiendo por lo que me comenta hace muy poquito tiempo. Efectivamente, yo llevo en el cargo de director general dos meses, no así en la corporación mismo, más de 12 años. Por lo tanto es un desafío bonito, es un desafío de un funcionario de carrera de la corporación, que muchas veces es un servicio que la gente desconoce todavía, a pesar de que nosotros tenemos 34 años de edad como servicio público, todavía hay gente que nos confunde con el colegio de abogados o los abogados de la municipalidad, pero somos una institución pública descentralizada dependiente del Ministerio de Justicia. Claro, absolutamente. Y por otro lado, muy interesante lo que usted señala respecto de esto de la carrera funcionaria de alguna manera, que desde el 2002 usted está ahí en la Corporación de Asistencia Judicial y ahora asumido como director general, no es alguien que llega desde fuera de pronto, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de este tipo de instituciones, lo cual es muy relevante, muy destacado y muy valorado también por la comunidad, no cabe la menor duda. Ahora bien don Pablo, claro, podríamos profundizar un poquito más respecto de lo que propiamente tal, a propósito de lo que usted señala, que se desconoce muchas veces, las funciones, las líneas de trabajo, porque claro, lo más conocido desde fuera es que ustedes tienen un grupo de abogados, ¿no es cierto?, en la Corporación de Asistencia Judicial y que prestan su servicio a la gente que lo requiere, que no tiene recursos de pronto para solventar lo que es un abogado, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Efectivamente, la Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público que tiene fundamentalmente dos misiones. La primera misión u obligación es la misión constitucional que está en nuestra constitución política, ¿cuál es? La de brindar acceso a la justicia a las personas que no pueden pagar un abogado particular. Exacto, claro. El derecho que tiene toda persona al acceso a la justicia se materializa a través de nuestro servicio, por lo tanto, en nuestra obligación constitucional. Pero también tenemos una obligación legal, ¿cuál es? La de conceder la práctica profesional a todos los egresados y licenciados de las carreras de derecho. ¿Qué significa esto? Significa que los abogados, a diferencia de todas las otras carreras, somos los únicos que tenemos que hacer una práctica obligatoria, gratuita y para el Estado. Efectivamente. No así otras profesiones como los médicos, ingenieros, etc. Dentro de esa perspectiva se nos presenta esta corporación, que efectivamente es muy conocida por el patrocinio judicial, es decir, la representación de los abogados de los derechos de las partes. Pero también tenemos asistentes sociales, tenemos psicólogos, tenemos una serie de trabajadores que se van de una u otra manera abocando a las distintas líneas. La corporación es más que el patrocinio judicial. La corporación es una línea de orientación e información de derechos. Toda persona que tenga un derecho, toda, toda, toda persona, en este sentido quiero hacer un hincapié, esa línea es absolutamente gratuita y todas las personas pueden hacerlo. Incluso los que tienen recursos. Ya, perfecto. Acercarse a nuestros centros de justicia comunal, acercarse a nuestra oficina especializada y poder orientarse al respecto. Por lo tanto, si usted mira que esa es una línea que no necesita una calificación socioeconómica, nosotros en estas cuatro regiones estamos atendiendo a más del 52% de la población del país. Claro. La segunda línea que tiene que ver prácticamente es una línea que es de prevención y promoción de derechos. Ya. Porque nosotros creemos y estamos convencidos que las personas, los chilenos y las chilenas, en la medida que conocen sus derechos, se empoderan en sus derechos y van a ser menos vulnerados. Indudablemente. Tenemos una política intensiva de poder sacar a nuestros funcionarios a las calles, a participar en las redes comunales, en las redes de violencia entrefamiliar, en los trabajos con los tribunales de justicia, que es lo que nos hemos ocupado hoy día en la mañana. Hemos visto con mucho agrado cómo nuestros profesionales del centro de mediación trabajan mano a mano, mano, codo a codo con los tribunales de justicia, en la prevención y la denuncia del abuso infantil. También vemos cómo participan en programas tan bellos como un parlamento escolar, donde enseñamos a las personas a solucionar conversando sus problemas, una solución colaborativa. A la vez también tenemos lo propio, el patrocinio judicial, pero tenemos la línea de atención integral de víctimas de delitos violentos. Esto a diferencia de lo que pudiera hacer cualquier abogado, nosotros tenemos una atención donde se atiende en dupla psicosocial, donde tenemos asistentes sociales, psicólogos encargados de no tan solo presentar la querella, sino que también de preparar y de una u otra manera reparar el daño. Por supuesto, acompañar también, ¿no es cierto?, a las personas. Efectivamente, tenemos la línea de mediación. Bueno, en definitiva tenemos una serie de servicios que prestamos a la comunidad, pero ya esos servicios sí empieza la focalización, a ellos sí llegan solo aquellos que no tienen recursos. Perfecto. Bueno, de esa manera nos queda bastante más claro lo que es cada una de las actividades, de las acciones que ustedes llevan a cabo, abogado, y por consiguiente uno entiende la actividad que realiza también acá en la región de Magallanes. Ahora es interesante saber, porque llama la atención, que en el caso suyo, usted, claro, se ocupa de Metropolitana, O'Higgi, Maule, Magallanes. Por consiguiente habrá otro director general para otras regiones. ¿Me decías que son como cuatro? Cuatro corporaciones. Está la corporación de Trapacá, que tiene que ver con la antigua, yo todavía me acuerdo de la antigua regionalización. Sí, 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 claro. Porque entre medio de la primera viene una 15, después de la 19. Sí, sí, es bastante raro eso. A mí también me ocurre. Pero yo me acuerdo, entonces la CAJ Trapacá, que tiene que ver con la primera, segunda región, y la 15 entre medio. Ellos son una corporación más chiquitita, también tienen un director general. Después viene la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, la CAJ Val... que tiene que ver con la tercera, cuarta y quinta región. Nosotros, entre medio y el Banco de Antártida, y después viene una CAJ Bio Bio, que es la que tiene que ver de la octava a la undécima. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Sabemos que cuatro corporaciones es un problema. Es un problema porque significa que no todos hacemos las mismas cosas ni de la misma manera. Desde luego. Por lo tanto, la política de la Ministra de Justicia, Javier Ablanco, es participar en este año, ya implementando la nacionalización de la Corporación de Asistencia Judicial, para que haya una en todo el país. Claro, claro. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando, en el sistema informático, de registro estadístico, que es el gran trabajo que estamos abocados para ya luego ir nacionalizando las líneas y la forma en el quehacer. Muy bien. Pero en ese sentido, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana tiene un papel preponderante. No cabe la menor duda. De hecho, 52% de la población nacional, más aún, es la área metropolitana, que abarca, digamos, la mayor cantidad de población de nuestro país. Ahora, como estamos aquí en Magallanes, usted ha llegado aquí, se ha entrevistado con gente, en fin, con las autoridades, es bueno conocer cuál es nuestra realidad, porque en nuestra realidad, a veces uno desde fuera también la ve un poco colapsada, digámoslo así, y la gente de pronto dice, no, pero es que me citaron para tal día y luego tengo que ir otro día. Me estoy refiriendo al personal abogado. ¿Cómo estamos de personal en la Corporación de Asistencia Judicial? Bueno, en el país y acá, en nuestra región. Mire, en general, eso es lo que he conversado hoy día con nuestro funcionario, en general la Corporación de Asistencia Judicial es un servicio que tiene que ir evolucionando como va evolucionando la población de la región. Sin lugar a dudas que la dotación que estaba pensada era una dotación para una región de hace 10 años atrás. Correcto. Es muy grato ver cómo la región de Magallanes y Antártida chilena va creciendo, tanto en personas que llegan a vivir afuera, que se enamoran, a mí me gustó mucho su región. Qué bien, qué bueno. Cómo la obvio el aumento propio de las personas de la región. Y no nos olvidemos que ya uno desde nacer es sujeto de derecho, o sea, una guagua perfectamente puede ser un foco de nuestra atención a través de nuestros curadores de litem, cuando hay problemas en torno a su familia. Por lo tanto, sin lugar a dudas que es un desafío nosotros cómo vamos sincerando una dotación de acuerdo a estos nuevos tiempos. Efectivamente. Y en eso estamos, en eso estamos. Pero le puedo decir que efectivamente hay algunas líneas que estamos muy bien y en otras líneas que tenemos deficitarios. Correcto. Pero trabajando para eso me llevo bastante desafío, y hablando con la juez presidenta del Tribunal de Familia, me llevo una obligación que yo encuentro que del todo justificada, y a nosotros también nos agrada mucho que nos exijan, cuál es el poder tener un sistema de curadores, que son estos representantes de los niños, cuando su familia es la que tiene el problema. Sí, 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 claro, claro. Por lo tanto, es una materia muy linda, y es una materia en la cual nosotros sí tenemos que decir, y que participar y que aportar en comunión con otros servicios. No cabe duda, no cabe duda. Ahora, claro, cuando usted me dice que se está trabajando en esto, abogado, me preocupa, digamos, en el tiempo, a qué plazo más, cuándo más puede llegar mayor cantidad de dotación aquí, porque ¿cuánta gente está trabajando en este minuto? ¿Cuántos abogados? Además de la gente de práctica, que igual debe estar... Mire, en general, en la región tenemos aproximadamente 25 funcionarios. 25. 25 funcionarios, dentro de los cuales, de una u otra manera, sin lugar a duda, que se han ido adquiriendo nuevos compromisos, y tenemos que ir fortaleciendo. Si usted me pregunta un plazo, yo creo que vamos mea mes revisando la dotación y tratando de ajustar los presupuestos, porque usted sabe que los servicios públicos tienen un presupuesto que se tramitó el año pasado para ejecutarlo este año. Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, lo que estamos delineando nosotros ya parte desde enero del 2016 en adelante. ¿Y en ese sentido cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Yo creo que se van a fortalecer bastante en línea. Me interesa mucho, sobre todo, los nuevos centros. Mañana inauguramos o reinauguramos el centro de Natales. Ya, ya, ya. El centro de Natales. También tenemos Puerto Williams, tenemos algunos por venir, tenemos algunos desafíos bastante lindos. Y la línea civil, la línea de familia, efectivamente, es una línea que para nosotros son cruciales. No cabe la menor duda. Bueno, y en este sentido, abogado, porque usted, para no dejar de lado lo que es su presencia acá, porque usted se entrevistó aquí, bueno, lo ha señalado, con juez de familia, ¿verdad? Ha visitado los centros, va a Natales. ¿Cuándo fue, además le quiero preguntar, la última vez que vino alguien de la Dirección General hace poco tiempo acá, Magallanes? Hace aproximadamente unos seis meses atrás. Seis meses atrás, aproximadamente. Seis meses atrás. Ya, perfecto. Y ahí se llevó también algunas tareas. Que es lo que hemos estado cumpliendo, fortaleciendo una dotación, ampliando jornadas de trabajo. Me intercargo del Director General una aposta, digamos. Nosotros vamos adquiriendo el trabajo de los directores anteriores. Es lógico. Y en ese sentido, con el Director anterior, o don Osvaldo Soto, hemos tenido bastante en consonancia con la visión que tenemos, porque él también era funcionario de la Puebla. Ahora él está de subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, la CGGOP. Así que él está ya con una visión un poquito más elevada. Sí, claro. De todas maneras, ¿han conversado ustedes? Sí, sin ningún problema. Perfecto. Cosa de tener la visión, ¿no es cierto?, de lo que acontece. ¿Cuáles han sido sus acciones acá desde que llegó? Entiendo que llegó de madrugada, además, don Paulo. Estuvimos con la Juez Presidente de los Tribunales Familias. Nos reunimos con el Gobernador Subrogante para efectos de ver cómo estábamos, poder participar en la infraestructura. Sí, sí. Es una de las metas, además de nuestra dotación también. Eso es interesante, sí. También queremos nosotros renovar o mejorar nuestra infraestructura. Y ahí los otros servicios públicos nos pueden ayudar, pueden ser nuestros aliados. Nos reunimos, por cierto, con el Ceremi de Justicia, don Pablo. Buseños. Buseños. Estuvimos con los distintos equipos y espero que no se me queden a ver ya a esta altura. Y viaja mañana. Y viajamos mañana, partimos a las 8 de la mañana con el Ceremio Gobierno y de ahí una reunión con él de media hora, partimos a Natale. Perfecto. Ahora, cuando usted nos habla de infraestructuras, esto es muy interesante porque todavía la corporación está, bueno, usted debió haber estado en Avenida Colón, ahí esquina de Magallanes. Efectivamente, nosotros tenemos, como le contaba, 34 años de servicio y un levantamiento reciente. Nosotros tenemos 90 centros. 90 centros. 90. De los cuales el 52% de estos centros son arrendados. Mire, ¿eh? En 35 años solo tenemos dos centros propios como servicio, que es el Centro Jurídico Social de la Florida y el CREDEN, que es el Centro de los Derechos de la Infancia de los Jóvenes en San Miguel. Por lo tanto, para nosotros es una misión prioritaria, prioritaria poder mejorar lo que tenemos y también obtener. Y en eso lo que estamos haciendo es presentando proyectos a través de los fondos de desarrollo regional. Ya. Esa es la única manera que nosotros podemos costear una infraestructura a largo plazo. Claro, claro, claro. Son procesos que se demoran de 5 a 7 años, entre todo el proceso administrativo, adjudicación y construcción. Pero ya lo estamos partiendo, lo pensamos partir en diciembre, enero 2016, para que la gente que esté ya en el 2020 pueda estar cortando cintas. Perfecto. Estamos hablando acá de Magallanes. En Magallanes y en las cuatro regiones. En las cuatro regiones. En todas, porque tienen dos y por lo tanto... Tenemos una tremenda misión. Claro. Si no es propia, por lo menos a través de las destinaciones de bienes nacionales o de alguna municipalidad. Claro. Hay, bueno, una deuda importante. Algo ha ocurrido allí que se ha dejado pendiente. Tenemos muy buena infraestructura en comparación con otras regiones a través de los comodatos con bienes nacionales aquí. Sí. Por lo tanto, yo creo que esta es una región que está bastante aventajada si la comparamos con Ojigno, con el Maule. Ya, ya. Sobre todo con el Maule. El Maule, ¿eh? Pero siempre hay que ponerse desafío alto y para eso estamos. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos un gabinete, tenemos las ganas y tenemos el conocimiento de la institución. Muy bien. Y respecto de algunas misiones concretas, digamos, ahora con quien usted se ha entrevistado, ya algo nos insinuaba, ya sea con familia, apoyo de pronto a víctimas, ¿no es cierto? En eso también se está llevando a cabo una labor muy importante de parte de ustedes. Efectivamente, porque nosotros tenemos no tan solo lo que es lo propio, también hemos hecho convenios con Senama, Senadis, con el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y ellos son convenios que nosotros, de una u otra manera, nos obligan a tener profesionales especialistas en esas líneas. Y eso es un desafío. Queremos fortalecer estos convenios. Yo creo que un abogado para Senama y uno para Senadis no son suficientes. Ya. La situación de discapacidad es una situación progresiva que puede estar, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Sí, claro, claro, lógicamente. Cuando salimos a la calle o bajamos una escalera, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tengo el desafío en materia laboral, nos faltan receptores. Tenemos un muy buen, muy buen equipo laboral donde las sentencias de juicio declarativo no han sido muy beneficiosas para los trabajadores. Pero el tema es que vamos con la gran problemática nacional, ¿cómo cobramos? Claro. ¿Cuándo cobramos? Los empleadores muchas veces o no desaparecen, se nos hacen movimientos sus bienes. Necesitamos eso, necesitamos conectar con receptores. En materia de víctimas también necesitamos abogados que puedan asesorar. En materia de mediación, abogados que nos puedan asesorar. En ese sentido, bastante desafío. El tema de curadores que nos pidió la juez presidenta del Tribunal de Familia. Son tareas que nos proponen, nos enseñan y nos van a obligar a ser ingeniosos, innovativos, con los pocos recursos que tenemos, poder llegar a cumplir estas necesidades que son muy, muy sentidas en la región. Y que yo las comparto además. Sí, claro. Y que son, bueno, altas en realidad. Bastante, se requiere abogado, ¿ah? Muchas cosas, muchas personas, mucha dotación. Y usted mismo lo señala hace un rato atrás que los recursos de alguna manera hay que postular a proyectos, hay que ver lo que es el presupuesto del año. Y por consiguiente, en eso no siempre, porque ahora el país, bueno, está en una situación un tanto compleja, por consiguiente, los recursos son limitados. Cada vez parece que son más limitados, ¿no? Efectivamente. Y eso nos golpea, sin lugar a dudas. El acceso a la justicia, nosotros creemos que es un servicio prioritario. Sí, claro, claro. Educación, salud siempre son los servicios más prioritarios. Pero el acceso a la justicia toca a cada uno de los chilenos en un momento determinado. Y creemos que en ese sentido nosotros, como servicio público, debemos además ya estar en condiciones de cuando lleguen los recursos poder ejecutar rápidamente. Y la corporación que yo represento estamos en eso. Estamos generando proyectos, cuantificando, para llegar, llegan los recursos y ejecutamos inmediatamente. Claro, claro. Y ahora estamos en la etapa de gestión de recursos. Mira, ahora bien, en relación, por ejemplo, con, ya se lo decía hace un rato atrás, pero de pronto pareciera ser que algunas tramitaciones, por ejemplo, que se llevan a cabo por parte de los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, los usuarios, de pronto tienden a señalar que se demoran más de lo habitual. ¿Eso es por la misma razón? ¿Por la carga de trabajo que tienen las personas? ¿A eso se debe? Tiene más que ver con los procedimientos, con los procedimientos judiciales, por la ley de los procedimientos. De un tiempo a esta parte, nosotros hemos tenido una serie de reformas procedimentales. Por ejemplo, en materia de familia, tenemos un procedimiento oral. Los juicios son eminentemente más rápidos que hace 10 años atrás. En 2005 partieron los tribunales de familia. Tenemos, en 2008, y aproximadamente, cotáneamente con ello, tenemos la reforma laboral. También procesos orales, donde son de fácil y rápida tramitación, más que fácil, rápida tramitación en toda audiencia. Estos nuevos procedimientos, sin lugar a dudas, que han tendido a la celeridad. Pero todavía tenemos el procedimiento civil. Claro, por ejemplo. El procedimiento donde se persiguen los arriendos, los contratos, las cobranzas. Son procedimientos lentos, y eso muchas veces lleva la mala opinión que tenemos como servicio, pero es porque las reglas del juego, lo que te da el código de procedimiento civil, es lento, es escrito. Los otros juicios no tenemos problemas. Claro, claro. Ya han sido mucho más rápidos. Ahora, en eso, bueno, usted que está vinculado a este tema, ¿también se pretende acelerar este tipo de...? Hay una... Está en estudio la reforma al proceso civil para convertirlo también a la par con los otros procesos en un proceso oral, concentrado, muy rápido. Claro. Eso ya descapa de nuestra atribución y ya está en el Congreso. No, indudable. Indudablemente. Ahora, por ejemplo, en relación a todo lo que se pretende realizar acá en Magallanes, indudablemente son muy buenas ideas, son muy buenas iniciativas, y para todo aquello se requiere, indudablemente, de los recursos. Ya lo hemos hablado largamente, abogado. Ahora, usted regresa, ¿no es cierto?, próximamente a Santiago. Y nos vamos el jueves. Claro, va a analizar seguramente con su equipo de trabajo, me imagino yo, allá en el área metropolitana. Efectivamente, nos llevamos a la sistematización de todo el trabajo, pero no quisiera pasar la oportunidad de agradecer el trabajo que hacen nuestros profesionales, la Corporación de Asistencia Judicial. Acá en Magallanes, yo como director de servicios, estoy muy contento con lo que vi hoy día, con el compromiso que tienen con la ciudadanía, con los otros servicios del Estado, con la experiencia que tienen, con la expertise que tienen en materia de familia, en materia laboral, en materia civil, con nuestros asistentes sociales, con nuestros psicólogos, en materia víctima. Yo creo que vaya para ello un reconocimiento de este director de servicios. Es muy bueno lo que están haciendo acá, en las condiciones, muy, muy, muy bueno. Qué bueno, eso nos alegra indudablemente y que lo reconozca además la autoridad que viene del nivel central. Eso es muy grato para todos nosotros y esperamos que vaya mejorando, ¿no? Eso es lo que uno espera que la Corporación de Asistencia Judicial, porque a pesar, fíjese lo que le voy a decir, que uno lo escucha esto en la calle, a pesar de que pareciera que la gente no tiene mucho conocimiento, que no sabe muy bien, cuando se trata precisamente de que tiene algún problema judicial y que no tiene recursos y no sabe dónde acudir, inmediatamente está presente, diría yo, en el colectivo de las personas, la Corporación de Asistencia Judicial. Y como que se añoraría el hecho de que pudiera haber más personal, más gente dispuesta. es como una realidad que uno percibe, que uno ve, que uno capta en realidad. Efectivamente, yo creo que nosotros necesitamos y es uno de los proyectos que tenemos como cabinete, además de la dotación y el tema de la infraestructura, es poder llegar a unos centros integrales de justicia comunal, donde no queremos que las personas se desplacen, queremos llevar toda la oferta en justicia y no tan solo en materia civil de familia laboral, también tenemos justicia medioambiental, tenemos temas de mediación, queremos de una u otra manera que la gente no se desplace, que nosotros llegar con ello y no tan solo con nuestro servicio, también poder llegar con los otros servicios del sector justicia a través de un sistema de ventanilla única. Me hizo recordar, abogados, a pesar de que ya estamos casi terminando nuestra conversación, pero me hizo recordar porque de pronto hay gente que acá en Magallanes vive, por decirle, en Porvenir o vive en Natales o en William y siempre, y tiene que acudir acá a Punta Lina. No, tenemos centros, tenemos centros y tenemos visita deuda. Perfecto. De hecho, mañana inauguramos, reinauguramos, reinauguramos Natal en William, tenemos convenios y estamos yendo, no con la celeridad y la continuidad que quisiéramos, también por las situaciones geográficas. Claro, pero se está yendo, me dice usted. Efectivamente. Ya, ya, se está cubriendo ahí lo que es, digamos, con el personal que va de acá, seguramente. Que va de acá, y tenemos allá también. Ah, perfecto. En Puerto Natales tenemos dos excelentes profesionales. Muy bien. ¿En porvenir? En porvenir está yendo el abogado de acá. Está yendo de acá. Allá faltaría, digamos, algo. Allá queremos hacer un concurso, ya queremos tener un abogado 100% de porvenir con las condiciones. Claro, ojalá, ojalá que así sea. Bueno, nos ha tomado el tiempo abogados, el abogado Paulo, Paulo Quesada, al ese con nosotros, director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, de O'Higgins, de Maule y de Magallanes, un labor bien intensa y bien potente, abogado muy gentil por su amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas por darse el tiempo de vernos y escucharnos. Y cuenten con nosotros, cuenten con la Corporación de Asistencia Judicial. Somos un servicio de personas para personas. Nosotros tenemos muy consciente que detrás de nosotros como servicio público no hay nadie más que pueda ayudar a un determinado e importante número de Chile. Así que buenas noches a todas y a todos y muchas gracias. Muy gentil, muy amable. El abogado Paulo Quesada ya está señalado con nosotros el director general de la Corporación de Asistencia Judicial. Nos ha acompañado en este programa, el programa de Conversando la Noticia aquí en Polar, Polar Comunicaciones a través de la radio, la televisión, el internet también a esta hora de la noche. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a regresar con otro invitado más muy interesante también aquí a Conversando la Noticia. Espérenos unos instantes que en breve ya regresamos.